Bueno, esperando tengan buen día, hoy quiero compartir con ustedes, verdad, unos ejemplares los cuales yo les recomiendo mucho como mascotas del hogar y se trata de unas tortugas orejas rojas quiero contarles un poco acerca de las tortugas orejas rojas ellas son originarias de América del Norte son ejemplares que cuando ya están adultos se alimentan mucho de vegetales como lechuga, papa, zanahoria, guineo, igual, verdad, en fin, muchas cosas así también los ejemplares cuando están pequeños se alimentan mucho de proteínas de trapón, concentrado para tortugas, peces pequeños, caracoles, verdad también quiero contarles que estos ejemplares darles el cuido adecuado, verdad el trato, que todo esté en orden, el cuido como ellos se lo merecen pueden llegar con una longevidad de 100 años aparte, verdad, son ejemplares de que pueden permanecer en el agua por mucho tiempo también se les debe hacer en su pecera un espacio en seco, verdad o ponerles una piedra, un tronco, X razones para que ellos puedan también salir a tomar el sol o a estar en un lugar seco quiero decirles de que son ejemplares que a ustedes les puede encantar mucho porque se van a ahorrar tiempo y espacio, verdad esto no es una mascota que ustedes van a tener que sacarla a pasear o cuando salgan de viaje tienen que llevarla, no, al contrario pueden dejarla en su pecera o en su casa y todo y cuando esté cerrado con oro perimetral o dentro del cuarto no hay problema, puede permanecer con ellos hoy los invito a que vengamos a ver, verdad, nuestros ejemplares que tenemos como Juario Zaragoza siempre contando con los mejores ejemplares, verdad como ahí están viendo en pantalla están bonitas, saludables esta nada más es una muestra de ejemplares que contamos, verdad que son tortugas de oreja roja, verdad acá les quiero mostrar una están súper geniales ahí miren como están de calidad, chulas siempre como Acuario Zaragoza teniendo, verdad los mejores ejemplares y contando con precios accesibles pasen buen día, bendiciones gracias